Ir a un 8000 siempre es un sueño. Vamos a encarar el daulaguiri en estilo alpino, lo cual significa los hombres y la montaña, nada más. Los riesgos en un 8000 en Himalaya son constantes. La línea es muy delgada y cuando la rusás, pagás. El Campamento 2, 6700. Ya a partir de ahora no hay margen de error. Bueno, importante viento. Llegando a Campamento 3, nos agarró una tormenta terrible de viento congelado, eran 7400 metros. Ya no podía más, tenía las manos totalmente congeladas. El marido se sentía muy mal y es un poco angustiosa la situación. Cuatro amigos vinimos al Himalaya a vivir un sueño y se me fue todo al carajo. El Campamento 2 Estoy solo acá en el Campamento Base. Las horas acá son eternas. No hay mucho más que hacer, salvo que esperar. Y... Ya me quiero ir. 3 4 5 Gracias por ver el video.